Bueno Lucas, contame primero el momento cuando te anunciaron por primera vez entre los titulares para jugar al Mundial. Fue un momento obviamente de mucha alegría y la verdad que muy contento por estar dentro de este equipo y espero poder rendirle al entrenador. ¿En quién pensaste en ese momento? Creo que pensé en mí, fue algo muy rápido, se dijo el equipo y empezamos a entrenar muy rápido, y después no pensé en todo el sacrificio que había hecho, que al final tuvo un logro que era jugar en este equipo, me había sacrificado mucho, había hecho mucho esfuerzo, calculo que como todos mis compañeros, pero bueno, tuve la suerte de jugar y la verdad me siento muy contento. ¿Cuántas veces había soñado un Mundial? Muchas veces, creo que cualquier jugador de rugby o de cualquier deporte que haga, sueña con un Mundial en su competencia, es algo muy lindo, es algo creo que histórico, así que hay que aprovecharlo al máximo. Leí en una revista que a los 17 años tuviste que optar entre el rugby y el fútbol, ¿puede ser? Sí, tenía 16, casi 17, sí, 16. ¿En dónde jugabas al fútbol? En ese momento jugaba en Independiente y me había ido a la NUS, y en la NUS tenía que fichar, y nada, me decidí por el rugby, creo que fue un tema de amistades y de... La verdad que el fútbol en Argentina, si bien es un juego en equipo, todo lo que es inferior y eso es una carrera muy solitaria, hay mucha competencia y nada, opté por mis amigos. ¿De qué jugabas al fútbol? Jugaba de 10, por la izquierda, jugaba en ese momento de 10, jugaba por la izquierda, zurdo, así que nada. ¿Tenía futuro, te decían? No, no sé si tenía futuro, no, la verdad que me gustaba mucho el fútbol, pasaba mucho tiempo con la pelota del fútbol, era algo que me divertía mucho, pero bueno, el rugby también, y creo que no me equivoqué. ¿Y de qué cuadro sos? Soy hincha de River, así que no espero cargada. ¿Es palitísimo? Nada, nada, hay que apoyar al equipo, creo que va a volver a primera River, es nada, tiene un gran equipo, es un gran club, es una historia, va a volver. Gracias. 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 Gracias.